¿Qué te ha gustado más de la experiencia? Lo que me ha gustado más de la experiencia es hablar con vosotros. Hablar con todos vosotros, con todos los mentores, todos los alumnos. Esa manera que tenéis de enseñar y de aprender los unos de los otros. Esa naturalidad es lo que me ha gustado de todo. Es un placer estar aquí y haberos conocido, de verdad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Le han gustado los alumnos de mentores? Me han encantado, me parece formidable. Es una iniciativa estupenda que además fomenta mucho la autonomía de aprendizaje a todos vuestros compañeros y que seáis vosotros los que os enseñéis unos a otros y aprendáis los unos de los otros, os va a dar muchísimas, muchísimas destrezas que vais a poder aprovechar mucho, mucho, mucho cuando seáis adultos. Me ha encantado la iniciativa. Es estupenda. Os doy la enhorabuena a todos. ¿Le gustaría que le invitáramos otra vez a las actividades? Me encantaría que me volverais a invitar a todas las actividades y a cualquier otro proyecto que realicéis, porque me parece que hacéis un trabajo espectacular de todo lo que he visto. Estoy encantada de estar aquí. ¿Qué te ha llamado más la atención de la experiencia? ¿Qué me ha llamado más la atención de la experiencia? Pues lo mucho que habéis trabajado, porque se nota, y lo bien que lo estáis haciendo. Fantástico. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué te ha llamado más la atención del colegio? ¿Del colegio o de la experiencia? De la experiencia. Pues lo que más me ha llamado la atención es cómo conectáis entre los distintos alumnos de distintos grupos, de distintas edades, cómo sois capaces de expresar y de realizar un aprendizaje entre iguales que es muy satisfactorio, tanto para el que enseña como para el que aprende. Y lo que veo es que necesitáis poco a los profesores. Muchas gracias. ¿Qué te ha gustado más de la experiencia? Bueno, lo que más me ha gustado es venir aquí y aprender lo que estoy aprendiendo y ver todo lo que estáis haciendo, que la verdad que nos está sorprendiendo mucho. Y los robots que he visto arriba, Little Bit me ha gustado mucho, y también los robots educativos que habéis montado, El Quijote, pero vamos, con todos los personajes, es fantástico. Muchas gracias. Gracias.